Hoy haremos una salsa estilo yucateca. Te va a encantar para toda ocasión, tu caquiza, lo que tú más prefieras. Comencemos. Y picamos la cebolla merrán. Yo voy a usar tres grandes. Pero si ustedes no tienen grandes, pueden usar cuatro pequeñas. Y las vamos a partir en juliamas. Ya están partidas, ahora las ponemos en un bowl. Y les vamos a poner agua caliente para que se ablande. Ahora mismo les vamos a poner agua caliente para que se ablande. Y la dejamos reposar por unos minutos hasta que vean ustedes que ya están blanditas. Y le retiran el agua. Ahora hay que cortar los siguientes ingredientes. Ahora cortaremos los chiles habaneros. Yo voy a usar diez. Solo tengan cuidado de no tocarse la cara porque este chile sí que pica. Es el que le va a dar saborcito así. Así me hace agua en la boca. Acuérdense, son diez chiles. Ya partimos los chiles habaneros. Ahora el cilantro. Le cortamos estas que están en el rabito. Vamos. Y pica más mi cilantro. Se las recomiendo para tositadas para tacos. Ay, una delicia. Cortado el cilantro. Use de un racimo a la mitad. Ahora vamos a partir las naranjas. Voy a usar tres naranjas grandes. Y se las vamos a exprimir. El limón. Y aparte tengo las tres naranjas. Y vamos a usar diez limones. Diez limones le ponen de los grandes. Para que esto quede exasuroso. Y le ponen el jugo de limón. Le exprimen las naranjas. A mí me gusta hacerlo con un mano. Y un exprimidor. O un extractor para la naranja. Pero así sabe más rica. Como que hará un mejor saborcito. Y listo. Ya están suaves las cebollas. Le pondremos un poco de salecita. Delicioso. Le vamos a poner el limón. Con el jugo de naranja. Para que te dé esto. Y vamos a usar un cuarto de vinagre blanco. Si ustedes quieren de manzana. Le ponen de manzana. Pero con los dos sabe perfecto. Blanco. El chilito habanero. El cilantro. Y especias. Que viene siendo orégano, tomillo y laurel molido. Se lo ponemos. Y a revolver. Y así nos quedó nuestra salsa estilo yucateca. La almacenamos en un frasco de vidrio. Y la podemos acompañar con unas ricas tostadas. O con lo que ustedes más gusten. Espero que os haya gustado este video. Hasta la próxima.